Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube recordándoles para la ceremonia de los 21 días. Para la ceremonia de los 21 días. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres una gran prosperidad en tu vida? ¿Quieres un gran éxito en tu vida? Bueno, voy a hacer una ceremonia a partir del 1 de diciembre. Que cada uno de ustedes debe hacer. Que cada uno de ustedes debe hacer. Si ya apartaste tu cupo, ya certificaste tu participación, ok, estás en el extranjero, cualquier país fuera de los Estados Unidos, envía un mensaje de texto o WhatsApp al más 1-786-961-5286. Por otro lado, si estás en Estados Unidos, envías un WhatsApp, un mensaje de texto al 786-961-5286. Son los números telefónicos, el número telefónico que tengo disponible para ti. Te voy a dar un enlace, te voy a dar un enlace para que esperes el encuentro privado, personal, espiritual que vamos a tener en vivo. Lo vamos a tener vía plataforma streaming, ok. Pero antes, te voy a decir cuáles son los requerimientos, qué necesitas para poder participar. Entonces, necesito saber las personas que han apartado su cupo para poder participar. Vamos con Géminis, Géminis 27-16, el color magenta. Voy a hacer un análisis espiritual, voy a hacer un análisis espiritual de lo que corresponde al proceso que está viviendo mi país, Venezuela, con respecto a Guyana. Voy a hacer un análisis. Sin embargo, hay que entender la historia, hay que entender la historia de lo que realmente corresponde por derecho y por naturaleza. En el utis posidetis iuris, lo que poseéis, seguiréis poseyendo. Un principio jurídico que dice, lo que poseéis, seguiréis poseyendo. Entonces, voy a hacer un análisis espiritual, porque veo que las aguas están poniéndose un poquito tibias, se están poniendo un poquito tibia hasta punto de ebullición de agua. Entonces, quiero ver este análisis. Mire, quiero hacer un análisis, pero vamos con Géminis, vamos con Géminis 27-16, el color magenta. Comenzamos. Espadas. Caballo de copas. Espadas. Nunca esperes que los demás hagan todo por ti. Jamás. Nunca puedes esperar a que los demás hagan todo por ti, porque el 10 de espada dice algo que se termina. El caballo de copas dice lágrimas. La sota de espada dice la preocupación de la familia. La pérdida. Entonces, te está diciendo, oye, no esperes a que alguien se sacrifique por ti. Cércate. Mira. Defiende lo que es tuyo. Tú tienes que defender lo que es tuyo. El día que tú te dejes montar, el día que alguien venga, se quite el sombrero y se ponga su sombrero en tu cabeza, amigo, usted no sabe lo que está pasando contigo. Mira. Los psíquicos como yo, los medium como yo, los clarividentes como yo, jamás y nunca debemos ponernos sombreros de otras personas. Jamás y nunca. Y nuestros sombreros, jamás y nunca dárselos a una persona extraña. No podemos. Fíjate. Aquí te está diciendo, no esperes nada a que nadie haga por ti. Tú, más temprano que tarde, vas a tener dinero, fama y poder. El colgado, el mago y oros. Con sacrificio vas a llegar lejos. Con ayuda espiritual vas a tener el éxito. El dinero llega a la puerta de tu casa. El dinero va a llegar a la puerta de tu casa. Te digo, ¿por qué digo esto? Hay personas que se quitan, se ponen el gorro, se ponen una cachucha, se ponen un sombrero de una persona o de otra. No hagan eso. Lo que pasa es que no lo van a entender porque quizás no han comprendido que aquí nosotros tenemos un chakra. Que es el chakra que comunica con Dios. Es el séptimo chakra que comunica con la esencia divina. Y por ende, tapamos el sexto chakra que es el poder de la visualización. La telepatía sin hilo. Cuando tú te pones la energía de alguien en tu cabeza, estás haciendo una caída y mesa limpia. O sea, estás haciendo un revuelco en tu cabeza. No uses nada de nadie en tu cabeza. Nada. Puedes peinarte. Normal, como tú quieras, pero no, no y no. Tu numerología. Número uno. Vas a recibir ayuda espiritual. Número dos. Vas a tener revelaciones, sueños premonitorios. Va a llegar una persona a tu casa para pedirte un favor. Número dos. Número tres. Vas a cumplir una promesa. Número cuatro. Vas a tener una intensa y profunda cama de amor. Número cinco. Vas a tener un éxito en tus manos. Vas a tener el éxito en tus manos. Vas a tener una gran prosperidad en tus manos. Vas a tener una gran prosperidad en tus manos. El carro de Hermes. El carro de Hermes. Vemos. Hay un triunfo. Un triunfo que tú vas a tener. Es una gran prosperidad que tú vas a tener. Número seis. La estrella. Te vas a hacer baños, limpiezas, purificación del aura. Después de liberación. Te vas a hacer una purificación de tu aura. Te vas a hacer una limpieza. Alguien te va a consultar. Número siete. Siete. Dinero va, dinero viene. Dinero va, dinero viene. Yo no sé qué negocio vas a hacer. Pero esto es una muy buena cantidad de dinero. Número ocho. Desarrollarás todo lo que tiene que ver con tu parte espiritual. Entras en el mundo espiritual. Conectas en el mundo espiritual. Te desenvuelves en el mundo espiritual. Vas a estar enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y numerología nueve. Usted hoy se va a unir a personas que le van a ayudar a prosperar. Que te van a ayudar a crecer. Que te van a ayudar a ver la vida de una manera diferente. Y vas a tener el éxito que tú te mereces. Te veo dinero. Te digo algo, mira. Lo que es tuyo te corresponde por derecho y por naturaleza. Una cosa es que tú le prestes a alguien para que viva en tu terreno. Una cosa es que tú le prestes a alguien para que viva en tu terreno. Y otra cosa es que esa persona, a cuenta de tu descuido, a cuenta de tu indolencia, esa persona registre ese terreno a su nombre. Eso es muy distinto. Primer decanato del signo de Géminis. Usted va a hacer un negocio. Tú vas a tener tu propia empresa, ¿sí? El rey de espada, prepárate para un asunto legal. Vas con todo. Vas a un asunto legal. Vas con todo. Te vas a enfrentar a un asunto legal. Vas a defender algo que es tuyo. Vas a defender algo que es tuyo. Y la luna, vas a tener como un momento de sentimientos. Vas a sentir la profunda necesidad de compartir con alguien que quieres, que amas, que es importante en tu vida. Mira, primer decanato. Segundo decanato. Cuídate de la salud. Dolencias en el cuerpo. Malestar en las articulaciones. El ácido úrico. Segundo decanato de Géminis. Vas a contar una cantidad de dinero. Vas a cobrar una cantidad de dinero. Vas a recibir una cantidad de dinero. Y, amiga y amigo del signo de Géminis, segundo decanato. No dejes que nadie se lleve lo que a ti te corresponde. No permitas que nadie se quede con lo tuyo. No esperes nada de nadie. Usted hoy tendrá dinero, fama y poder. Harás algo que va a cambiar el curso de tu historia. Tercer decanato. Tercer decanato. Vas a ser madre. Te veo celebrando. Te veo en una fiesta, un compartir, una celebración. Y veo que vas a tener una ayuda de tipo espiritual. Vas a tener una ayuda de tipo espiritual. Vas a tener una ayuda de tipo espiritual. Alguien te va a dar una mano amiga. Alguien te va a dar un apoyo. Alguien te va a dar un respaldo. Alguien se va a convertir en tu aliado o tu aliada. A nivel espiritual. Veamos. En la salud. En la salud. Hay muchas personas que están muy bien de salud. Hay otras que están haciéndose exámenes médicos. Tú sabes. Su clínica. Hay otros que están pasando momentos muy duros. En general. No somos inmortales. Pero si tú haces algo que va en contra de tu salud. ¿De quién es la culpa? Tuya. Entonces aquí dice. Si tú estás bien. No hagas nada malo para estar peor. Si tú sabes que bañarte en una playa donde hay tiburones. No puedes meterte para que te metes. Si tú sabes que las montañas rocosas son delicadas. ¿Para qué pasa por ese lugar? Si tú sabes que conducir. Debe conducir usted de una manera. ¿Cómo se llama? Lúcido. No vas a conducir de una manera irresponsable. En la salud evita tú mismo o tú misma dañarte. Porque aquí habla oros, bastos. ¿Qué es oro? La tensión. Bastos. El cuerpo. Esto habla de algo que pudiese presentarse a nivel inesperadamente en tu cuerpo. En la parte económica. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Espadas, papeles. El mundo. Si tú ahorras y no gastas dinero en asuntos innecesarios, el dinero se te va a multiplicar. Si tú inviertes tu dinero en algo que te va a multiplicar el dinero, mañana vas a tener el doble, el triple de lo que guardaste. No metas tu dinero en una institución donde se queda ahí para ganar un 1% al año. ¿Para qué? Cómprate una casa. Cómprate un terreno. Una propiedad. Inviértelo. ¿Tú sabes para qué? Para que mañana la casa te genere más de lo que tú guardaste. ¿Tú me entiendes? Y aparte de eso, la casa se revaloriza. En la parte de tu trabajo, una fuerza del más allá te va a dar la prosperidad que te mereces. Vas a estar feliz y te veo una gran suma de dinero. No esperes nada de nadie. Construye tu castillo de felicidad con las rocas de tu sacrificio. Levántate porque vas a tener dinero, fama y poder muy pronto. Y hoy es el inicio de esta gran bendición y esta gran riqueza en tu vida. En el amor. Hay parejas que están entrando a un tribunal, a una corte porque ya no se aguantan. Se están separando. Hay otras parejas que se aman, están luchando, batallando y tienen una gran estabilidad en la familia. Hay otras parejas que están haciendo lo humanamente posible para vivir juntos. A pesar de que una de las partes ha cometido un error. Se aman, se perdonan, se olvidan y se comienza de nuevo. En la parte de los solteros y solteras. Perdóname, usted está soltero. Usted no tiene perro que le ladre. ¡Guau, guau! No tiene perro que le ladre. Sin embargo, vas a tener una pareja, una novia o un novio. Que es demasiado celoso, celosa. Controlador, controladora. Que no va a permitir. Que tú no mires ni siquiera para los lados. Veo que vas a seguir los pasos o de tu padre o de tu madre. Te vas a graduar. Vas a tener un título. Copas. No te pongas a estar cometiendo locuras. A estar cometiendo locuras. De una manera u otra que te pueden traer perjuicio. Te puede perjudicar. Copas. No dejes ir solo o sola a alguien. A un lugar que no conoces. A un lugar que tú desconoces. En la parte de divorciados y divorciadas. Vas a tener un éxito profesional. Vas a lograr ese triunfo que tú quieres. Por fin le ganas una a una corte, a un tribunal. Espadas. La justicia se hace presente. Lo que te corresponde a tipo de derechos por naturaleza. Copas. Vas a estar feliz. Usted te ha divorciado o divorciada. Viuda o viuda. O te dan un dinero que te corresponde. O una propiedad que te corresponde. O una corte apela a tu favor. O veo que vas a mudarte. Vas a vender un terreno. Vas a vender una propiedad. Vas a lograr la paz y la tranquilidad. Que tanto mereces en tu vida. Usted va a tener dinero. Fama y poder. No esperes nada de nadie. Ya regreso. Con los amigos y amigas del signo de cáncer.